Las vacaciones de invierno ya están pasando, pero todavía te queda. Hoy viernes y el fin de semana y no te íbamos a dejar sin propuestas. Así que acá va un nuevo combo con tres propuestas para disfrutar con los chicos. El primer escalón nos lleva al cuarto festival internacional de Títeres al Sur, que termina este domingo, organizado por el grupo de teatro Catalina Sal Sur y que trajo a una gran cantidad de elencos provenientes de países tan distantes como Rusia, China, también de Kenia, de toda Latinoamérica. Hay varias sedes, el Teatro La Máscara es una, el Comedor Los Pibes, el Galpón de Catalinas, todas ellas en el sur de Buenos Aires y todas con muy buenas propuestas de títeres para compartir. Nos vamos ya de este festival, pero seguimos con títeres porque estamos viendo ahora Patas a la Obra, una historia escrita y protagonizada por la uruguaya Mariana Barrandegui, que transcurre en un zoológico. Allí un grupo de animales se enferma por tomar agua contaminada de un río cercano. ¿Por qué? Porque ahí llegan los desechos de una fábrica, sí, algo que sucede en la realidad también. Y entonces allí el gato Dumas, el león greco y Selena, que es la encargada del zoológico, van a tratar de explicarle y concientizar al gerente de la empresa qué es lo que está pasando y el daño que está haciendo a los demás animales. ¿Dónde? El liberarte bodega cultural en la avenida Corrientes, 1555 a las 15 horas. Y para el final llegan los protagonistas de Lazy Town, una serie que comenzó como un programa de televisión de Islandia, sí señores, de Islandia, esa pequeña isla al norte del océano Atlántico y que se convirtió, la tierra de Bjork, muy bien, la tierra de los volcanes también, que se convirtió rápidamente en un éxito internacional y que ahora llega al escenario del Teatro Auditorio de Belgrano, en la avenida Cabildo, con todos sus protagonistas, como para que te diviertas y con sus invitaciones para que hagas deporte, para que los chicos hagan deporte, para que coman bien. Realmente un muy, pero muy atractivo mensaje el que tiene esta gente de Lazy Town. Repito, todas las tardes lo tenés en el Auditorio Belgrano de la avenida Cabildo. Gracias, Alejo.